Aseguran que corrieron a Livia Brito de telenovela, pero la premiaron con otra. Hola, fanatuleros, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto recibirlos en este espacio de telenovelas y series. Tenemos mucho de qué platicar hoy y a lo largo del día ustedes irán viendo videos hablando de diferentes temas. En este video tocó hablar de Livia Brito. Resulta que a Livia Brito aparentemente le quitaron el protagónico de su telenovela Médicos. Telenovela que en este momento se ve en Estados Unidos y que en México ya se transmitió hace tiempo. Es una telenovela en donde Livia era la protagonista, pero además curiosamente al final de la temporada de Médicos pues nos dimos cuenta que la intención del güero Castro, productor, es llegar a fusionar Médicos con Por Amar Sin Ley, con la historia de abogados. O sea, mezclar abogados con médicos, no sé por qué, no sé cómo, pero se va a mezclar. Entonces todo el mundo pensó que la siguiente historia que iban a hacer, donde iban a mezclar estas dos telenovelas, iba a ser protagonizada por Livia Brito. Pero también se dejó la duda de Ana Brenda Contreras. Entonces como que no quedaba claro quién iba a ser la protagonista en este caso. Ahora se sabe que aparentemente Livia Brito se queda sin el protagónico de Médicos porque el güero Castro vuelve a poner a Ana Brenda Contreras justo en esta historia. Lo cual me parece un acierto por parte del güero Castro. Quitarle el protagónico a Livia por la situación actual, por lo que Livia está pasando. Porque creo yo que Livia Brito tiene que entender y aprender que no se puede pisotear a la gente, que no se puede actuar de la manera que ella actuó sin tener represalias. Eso me parece que está bien. Si es que con esa intención se hizo. O si realmente les valió sorbete y simplemente coincidió, ok. Pero ahora se dice que Livia Brito podría ser la protagonista de la nueva telenovela de Juan Osorio. Lo cual a mí me brinca. Porque siendo que estamos hablando de una telenovela familiar, una telenovela de horario estelar de Televisa y todo. Yo creo que lo ideal sería tener a una protagonista con una imagen mucho más limpia y púlcara y no una imagen tan ensuciada últimamente como es la imagen de Livia Brito. Yo creo que Livia Brito es una actriz bastante regular de la que puedes prescindir en cualquier momento. A lo que voy es que no es alguien tan trascendente que necesitas realmente llevarle a la telenovela. Pero que además considero que por la imagen que en este momento maneja, por la imagen que tiene, le hará daño a la telenovela. Al menos para mí y para mucha gente que yo he leído en las redes sociales, Livia Brito, su imagen pública se vio deteriorada, se vio afectada por esta cuestión que ha estado pasando contra el paparazzi, contra el fotógrafo y sobre todo el haber negado, el haber pedido perdón de una forma tan forzada, tan poco natural, tan poco genuina y todo esto aderezado de una mujer que aparentemente es muy soberbia y que es lo que nos está dejando ver. No sé ustedes qué opinen, me parece que bien podrían no ponerla en esta nueva telenovela. Yo le diría a Juan Osorio, que sé que ve mucho estos videos en algunas ocasiones, yo te diría Juan, búscate una protagonista que sea mejor actriz, sobre todo que tenga una imagen que nosotros deseamos verla, la pantalla. No como Livia que no la queremos ver, creo. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario, suscríbete a este canal, ¿estás de acuerdo conmigo o estás completamente en desacuerdo? Lo cual es absolutamente válido. Te recuerdo mis redes sociales, Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio, por Facebook, por Twitter y por Instagram. Nos vemos al ratito en un video nuevo a las 10 de la mañana. Subimos nuevo video, no te lo pierdas. Al ratito nos vemos. Corrieron a Silvia Pinal de Televisa. Eso y mucho más, dándole clic en la pantalla ahora. Gracias. 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 Gracias.